El tema de la deuda de Sedán Huancayo, hay que poner lógicas y hay que sumar y restar. Yo no he tenido lavadero en la Cámara de Comercio. Es un tema de 21 mil soles, que si sumamos y restamos, la Cámara de Comercio no va a pagar mil soles mensual, pues, en el tema de agua. Segundo lugar, me sorprende también de la señora Silvia Molina, que habla que yo nunca he pagado. La señora me lo tiene que demostrar en los procesos que le voy a interponer. ¿Usted cuenta con recibos de haber pagado o haber fraccionado de repente? Quiero recordarle también, y respondiéndole a su pregunta, el señor Valderrama nunca me entregó el cargo ni el señor Benjamín Gutiérrez. Ahora, yo tengo recibos que se han pagado mensual. Hay una información barata. ¿Quién ha tenido de gestión cinco años, si no me equivoco? Cinco años. Durante esos cinco años, ¿cómo estaban manejando el servicio de agua? Porque también teníamos entendido que la Cámara de Comercio se sostiene no solamente, no sola, no como Cámara, sino también hay entidades que alquilan los espacios. Quiero recordarle a la opinión pública, y le recuerdo a la señora Silvia Molina, al señor Javier Ortega Langman, y a todos los que dicen ser descubridores de la pólvora, no me tributaron a la Cámara de Comercio más de tres años. Tres años a cuatro años. Nosotros hemos gestionado y hemos visto en todas las instituciones públicas que nos han adquirido los auditorios, que hemos estado pues sosteniendo, viendo la forma y haciendo pues malabar para que la Cámara de Comercio siga funcionando como debe ser ante los ojos de Huancayo. ¿Qué es lo que pasa cuando el día de ayer, cuando estábamos registrando las imágenes, veíamos que en declaración también nos referían de que encontraron colchones y venezolanos que estarían viviendo prácticamente en la Cámara de Comercio. ¿Qué responde usted a ello? Me río de esas afirmaciones que lo dijo el señor Ortega Langman, que lo dijo la señora Silvia Molina, para recordarles a ellos que vino una juez que hizo pues una función arbitraria, que rompió el tema pues de todas las oficinas, y también en el reportaje del día de ayer, vi que las lunas de tesorería también que estaban rotas, y la jueza autorizó romper y entrar en todos los ambientes. Ahora los colchones, lamentablemente yo tengo que informar que había pues un guardián que tenía que cuidar la Cámara de Comercio, también había frazadas. Juan, pero ¿cuántos colchones había? ¿Habían seis? ¿Habían seis personas o más? Bueno. ¿Cuatro colchones? Si dice cuatro colchones, venían pues un vigilante, dos vigilantes, yo tenía como tres a cuatro vigilantes y se tornaba, y yo pagaba de mi propio bolsillo. Porque lamentablemente no había pues ni para pagar el personal, hemos autogestionado y hemos estado viviendo, a pesar de todos los malabares que hemos tenido en estos cuatro o cinco años, y a pesar que todavía el Poder Judicial no decide nada sobre que el señor Valderrama es presidente, porque yo todavía sigo siendo presidente, no tienen que malinformar a Juan Cayo, no se hagan a las víctimas, no se hagan pues a las personas que dicen que Marlon Aguirre se llevó las laptops, es lamentablemente, yo no encontré nada, me han dejado una gestión, a cero soles con el señor Humberto Velázquez, hay una auditoría de 300 mil soles que se lleva al señor. ¿Qué dice el Poder Presidentes al respecto? ¿Qué dice el Poder Judicial?